Introducciones del Mondón presenta Por un puñado de juegos Una tortura retro con Raúl Mondón de Punisher Ahora si, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos Cuando son las 9 y 07 minutos de la noche Esperad que me tomo mis pastillas de las 9 En serio, son las pastillas de las 9 El síndrome no La de la diabetes Diabetes y la de Una de las Cuatro que me tomo el día de la presión ¿Qué tal? Vamos a ver, vamos a ver quién está por aquí Está... Nos Artia, Pretty Hater Eh... Gowain Y bueno, esos son los que estáis hablando por aquí La del riego, sí, sí Será el riego Será el riego Bueno, pues nada Bienvenidos, welcome a una edición más De este Fistro de programita Que todo lo que quiere hacer es Enseñaros juegos Y que os riáis con ellos Y conmigo inútilmente jugando Y bueno Pues nada Bienvenidos Estáis 7 por ahí Y... Hoy como vamos a ver en el logo Totorotototototototototot Poinin Vamos a ver juegos de Java Kree De Java Tu M E Esa plataforma pensada para los juegos de los móviles En la que tenemos Unos bodrietes de Mua Mua Pa' entendernos Unas maravillas de esas que van a ser absolutamente lamentables a ver dejadme hacer una cosita mientras yo ya abandonaría toda la esperanza ahí me suena la alarma de la pastilla voy a hacerme una chuleta y la voy a tener abierta del emulador moscas tengo una epidemia de moscas minúsculas en casa no sé dónde naranjas salen pero bueno espero que yo no me ha venido la fumigación si acá aquí hay que contratar fumigaciones en este país por desgracia a ver ya tengo la chuleta pero la quiero más pequeña porque si no si no la pongo más pequeña no me va a caber el la pantallita bien rose ahí estamos ese nivel isométrico lo ponemos lo pusimos otra vez lo pusimos otra pero por qué no empezamos por el banjo 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 kazoo y a las buenas y que miedo basado en un juego de gba y ya se cayó la música seguro que nos volvemos a escuchar la música más más hello m g 721 música de circo del infierno y que sí o no 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 música el piano va loco eh no después de esto se puede venir con la cabra encima yo nunca entenderé porque esta música se separan así no se podía hacer un look o que es algo impresionante un look como la gente espero que no sea eterna esta fase no o ya me han dado una pieza madre mía ese césped son como son minijuegos todo estará basado en la fase de bonus del de gameboy que difícil es y 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 Venga, ya se termina el tiempo Es que maravilla de pruebas no se espera ¿Qué es esto? ¡No! ¡Retri, no! ¡Me voy a otro juego! ¡Por amor de Dios! ¡No quiero! ¡Oh, este que cabezón! Venga, otro super, ultra, mega, classicón Pero me está ejecutando con otro emulador, así que... ¡Bulderdash! ¡Oh! Este no tiene efecto de sonido, al parecer Lo cual, ¿sabéis qué? Es un descanso ¿Para qué os lo voy a negar? Ya la he liado Que me baneen por cosas malas Para un rato autobús Bueno Contrólalo con una... Con un teclado de... De... De móvil ¡Yipi! ¡Yipi! De esa gente que yo creo que tuvo más amigos Más enemigos que amigos Vamos a ver qué tal El Call of Juarez Es peor que el programa erótico, ¿verdad? Sí Definitivamente ¡Encender sonido! ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí! ¡Epe! No No Esto por lo menos Tienen buen pixel art A ver con que disparo Ok No tenía sonido Claro, no, obvio que no tenían publi Estos eran comerciales La sombra del buitre Es como un smoke tranqui No sé si puedo recoger la escopeta Pues me da igual No jugaste a nada Ni siquiera a un Una Un Snake o un Angry Birds Desde luego yo pagar por juegos Ni borracho Pero había Mucho mercado Así que Yo supongo que alguien pagaba Por estas cosas No sé siquiera No sé siquiera Aburrido Extremadamente fácil Bueno Aquí vamos a ver Otro super clásico Lanzado directamente por Nokia El Chase HQ Es que esto es el 2004 Ni siquiera tan viejo Madre mía Lo aplastado que está el coche Bueno Visto en la resolución Evidentemente en la resolución patatera Yo tengo por ahí Yo tengo por ahí Aún el Nokia Que tenía yo En el 2004 Un Nokia con Este no está mal Solo que vuelan los camiones El Nokia Con Symbian Todo una maravilla La época No, no No era el 2004 Mentira El 2004 tenía Puede que haya tenido Uno de esos Que se abrían Un teléfono Que era horrendo De color naranja Y que cuando nació Mi hija En el 2007 A base de De Cogérmelo Y Y babeármelo La baba La baba se metió Dentro del Del mecanismo De apertura y cierre Y me lo Me 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 Literalmente Me fritó Los circuitos Oye Este no está mal ¿No? Pasable Si sonara A lo mejor Es una cosa De opciones Pero es fácil Se ve mejor Así en chiquitito Ahí En la pantalla Del OVS Lo veo mejor Que jugando En el pantallote Este Gigante En serio Que vuelan Los coches Contrae Que vuelan La 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 Y lo la La y lo la Venga Siguientito En la lista Hombre No tenéis curiosidad Por saber Cómo Pasaron A móvil Esto A ver Habilitaré Habilitaré su Onno Es si No sé No sé por qué Tengo una versión En italiano Habilitaré su Habilitaré su Ahí estamos vamos a ver este comando vamos a ver vamos a ver vamos a cambiar de armas y gente no, no suena mal este y depende del tipo de media que use no sé creo yo a ver si encuentro una tecla para cambiar de culano no, no, no suena mal no, no suena mal este a ver a ver y justamente este disco cambia vamos a ver vamos a ver presteamosle atención si ¿dónde estás? R será R ahí está este mínimo parece interesante pero al menos tiene buen pixel art es lo prismático madre mía es que aumenta el prismático no, no, no suena mal ah no, no suena mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estamos? La otra vez os puse muchos contras pero es que hay muchos más contras es una cosa... el asunto, los contras pero venga, nos vamos a limitar a los de Konami ¿Qué os parece? que siempre que sí, que sonido me encanta ese puro en color el resto en blanco y negro ¡Ojo, eh! que este ya es el 2010 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás haciendo música concertina? ¿Estás haciendo música concertina? A ver... Ahí... Y como toda la música de Java, en un momento dado se termina... Pero de gráfico no está mal, eh... Pero que nada mal... Presión para Millenials, exacto... Un disparo aquí para recibir... No te desesperes porque el juego sea muy hijo puta... Es normal... No lo hemos hecho pensando en ti, se hizo en otro siglo... Los mancos, por favor, abstenerse... Comprar el último juego de Lula... Pausar bien la mano que sea... ¡Dios mío! ¡Vergüenza me doy de mis propios comentarios! ¡Ay, me he caído! ¡Me he caído! Sí, sí, soy... Yo me voy directo al psiquiátrico... No sé si os dais cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está la música? ¡Se fue! ¿Dónde está la música? ¿Dónde está? ¡Aquí está! A continuar... ¿Ese no continúa? ¡Ese no continúa! ¡Es continuar! Pero se continúa al principio... Como buen contra los cojones que... ¿Algún otro de Konami, sí, hombre? ¡El Hard Corps! ¡B Hard Corps! ¡B Hard Corps! ¡F� 너무 así! ¡Se atrevían con todo! Fretty Haters... ¡Esta fleña! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! oye, los enemigos cuando me matan se van y si ya está ahí lejos y me largo me encanta esto que bailongo este es como una versión resumida es como, ¿habéis visto la versión esa de Alien resumida que circulaba por Twitter de los 80 y bueno, esto es un hardcore resumido a la por otro y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, eso de no tener música y no tener efecto de sonido es el pan de cada día en los juegos. Es muy, muy raro que tengan dos cosas. Gracias por ver el video. ¡Mátame y lárgate! ¡Venga, a por otro! Este no es el largado. En la perra vida habría avanzado tanto en el hardcore como en esto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Supongo para cosas! ¡Eh! 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 Lo habéis dado cuenta, ¿verdad? Intenta, intenta emular de manera bastante digna de Mega Drive. Pues lo bueno es que aquí solo hay que preocuparse el salto porque el disparo va solo como buen juego de Java. Bueno, dejámoslo aquí, hemos visto bastante, oye. Bien, ¿no? Bien. Y venga, el último. Otro de Konami. ¡Eh! 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 parece que no tiene la música activada bueno ok es bonito de gráficos yo creo que muchos juegos de Java se podrían ripear las cosas se podrían hacer versiones de Mega Drive por ejemplo o de Super Nintendo de estas cosas ¿verdad? porque el pixel art en algunos casos es espectacular ¿verdad? a lo mejor se puede activar la música pero mis conocimientos de japonés son limitados y yo si no funciona la opción como en todos pues como que no me entero la, 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 la contra, contra quién contra los demás contra muérete Scorpio muérete Scorpio no mal rollo eso está mal salto hacia arriba y disparo al mismo tiempo no eso está muy pero que muy mal mejillón se sabe que con Java han hecho Minecraft ¿verdad? no 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 si bien usado bueno hasta aquí llegan los contras ya no me voy a encontrar más ya no me voy a encontrar más ¿qué os parece? oh este por lo menos por lo menos por lo menos parece bonito al menos al menos vamos una de Crash Racing a ver qué tal mismo coche distinta cabeza no nos hemos matado mucho a ver ese scaling macho ¿para qué le pone el sonido? si luego no hay sonido un samplecito lo que quiero es a ver si hay se puede hacer algo en el coche como activo las cosas gráficamente bien juego para nada ya lo veis Soso ¿verdad? Sosete Sosete mira que es bonito mirad esos dos planos de fondo de atrás pero es Soso Soso uno que ha anunciado su vuelta remasterizado justo esta misma semana también tuvo versión para móvil ¿cómo no? en isométrico intenta hacer la música del ¿eh? que es esto hace la badía del crimen pero con el croc esto es el juego naranjas bueno es bonito pero hasta ahí otro Soso Soso de narices Soso de narices ay pero que Soso que eres croc esperad un segundito es Soso es Soso eh me dice que han hecho en el instituto y me lo creo yo también yo también oh este este promete este es bonito enseguida vengo Soso mis Soso Gracias. 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 ¿Ha cargado? Sí, ha cargado. Un Delta Force. Vamos a ver qué tal. Español siempre está español. Ok. Ok. ¡Hombre! Este tiene efecto de sonido, lo que no tiene música. ¡Oye, qué graficazo, eh! Le he encontrado un poco solo. Es un shooter on rails, pero... distinto. No. 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 Vea que ya los tengo. Ya me queda nada, el trabajo de gráfico es muy bueno, responde como le da la gana a ese punto de mirar, más me queda este. Espera, ¿para qué voy a continuar si ha hecho todo? ¿Para matarle a ese desgraciado? ¡Está guay! Me queda un desgraciado ahí caminando. ¡Ya, baja! Ya está. ¡Ya, baja! 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 ¡Hombre! ¡Ya, baja! 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 Palme Uy Uy, que miedo me da este Qué miedo me da Qué miedo me da Qué miedo me da Porque este Elite Elite ni siquiera hizo la versión de De ordenador Pues es la caja de ¡Ey! Bueno Hola, más música por favor No, no hay Ay, madre mía Esto es una catástrofe Esto es una catástrofe No se entiende na Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo 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 No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando No sé el tema del audio, la verdad No sé, no sé Hombre, ay, me atrevo con algo en 3D Me voy a atrever Un segundito Estoy escribiendo la fumigación Un segundito Sí, quiero sonido Muy game love Error Un segundito Un segundito No entiendo muy bien lo que estoy haciendo pero... No está mal su motor Ah, esperad, esperad, esperad Cambio molación Perdone... Eso es lo que estaba hablando con... Entonces, esperad... Vamos a hacer algo Lo reinicio Hola, ¿qué tal? Pues no hay como cheerio A... ¡Suscríbete! 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 Me he colado mucho ¡Palo podrio que hemos visto! ¡Es una maravilla esto! ¡Oye que tiene efecto de sonido y música al mismo tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero si es un Cheis HQ camuflado este! ¡Suscríbete! Mejor que Cheis HQ ¿Qué ha pasado? Mejor Atari 2600 El primero que vemos con tanto audio ¿Verdad? Todo un despliegue de audio A todo eso El viernes De la misma manera que hicimos Con Commodore ¿Os acordáis que sacamos al Al primero De los Commodore O La encarnación Pobrecita del Commodore 64 Primero, el Commodore 16 Vamos a hacer lo mismo Con el Spectrum Vamos a dedicar un programa Donde todos van a ser juegos Muy sencillitos Y no sé si divertidos Dedicado al Spectrum 16K A ver Morador, morador Ya voy, ya voy, ya voy No te lo pierdas Canon, hombre Juegos que seguramente no van a estar en el... Me encanta la traducción ¿Ven que te pego? Estoy de puta madre No faltarán los horas Exacto Aquí tenéis Duke Nukem Pero los Duke Nukem viejos Los primeros Duke Nukem Madre mía El tamaño del gráfico Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El NARC? ¿Pero en Duke Nukem? Oh Dios mío ¿Pero esto qué es? ¿Verdad? Sí, sí hay que dar Estaba... Estaba... Diciendo por ahí en... En Twitter Yo no Porque como sabéis Estoy un poco lejos Ya le... Me he ofrecido a... A que me llamen por videoconferencia Cuando estén más borrachos Madre mía ¿Pero qué es esto? ¡Es un engendro! Sí, me voy a pasar Me voy a pasar A lo mejor el mes que viene No sé No sé O... O... O noviembre Ya veremos Depende de muchas cosas Quiero ir a ver A mi padre Lo más pronto posible Porque está muy... Está jodido Es... Bueno Tiene ya 88 años Está... Entra en el hospital Cada dos por tres Y... Y bueno De no ser porque yo estoy Con un tratamiento Que no puedo Que tengo que terminar Me habría ido ya hace rato A verle Y bueno Vamos a ver Cómo se dan las cosas Yo creo que si me voy El tema es que aquí en casa Estamos todos solos Y... Yo soy amo de casa Y quisiera no hacerle las cosas A mi señora Más complicadas De lo que ya las tiene Entonces Cuando... Mi hija haya terminado El cole Que... Aquí como estamos En el otro hemisferio Termina En... Noviembre Entonces Bueno O me la... O... Me la llevo yo Que no quiere Ni por casualidad Porque termino Hasta las narices De su abuela Lo cual no me extraña Porque mi madre Con eso que solo tiene Un hijo Y una nieta Puede ser bastante Intensita Como se dice hoy en día Así que bueno Este A ver Vamos a ver Este es el mismo bodrio Si parece igualito Si bien Esta es la misma música Si ¿Por qué las letras Pasan a tres frames? ¿Por qué las letras Lo mismo es Pero con gráficos más grandes Es lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? debería estar no en el grupo de tele pero me toca tanto las narices de los grupos de telegram pero bueno buscar la dirección por ahí entraré nada que ver este aquí hay uno que intenta por lo menos por lo menos el 3d vamos a ver qué tal joder a reciclar música a ver y cerdo y es peor que el de megadrive el de megadrive lo que dije no paran de venir los cerdos que se materializan de la nada mirad mirad hay respan de cerdos infinito la música mía es lo que mejor está que no se supiera abrir la puerta que podría saber sola o cielos esto es muy malo se ve fluido pero muy malo es muy malo es muy malo vamos a ver este se ve curiosón por lo menos vamos a ver si es java maestro coltai porque estamos haciendo un nuevo java copo apocalipsis apocalipsis mirad cuántos tipos de construcciones tiene castillo venga y eh mola mola estos mapeados así que solo con flechas bueno entiendo que de adorno no, no es una especie, es el elevator action es una especie de enhanced remake o algo así es de Taito incluso me mola la idea de los distintos mapeados ¿os suena alguna versión que tuviera así mapeados de este estilo? no hay una escalera, como bajo ya me tengo que ir a la otra mitad ahí eso es de que... parece que cae la verdad no me acuerdo si eran así los codos ahí tengo una puerta verde por suerte tengo más vidas que... ah, es que había que hacer algo para que funcione bien si no se para bueno set font to siemens no, coloque el emulador no, 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 no... no, 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 no... ahora... ahora parece que funciona mejor ahora parece que funciona mejor bueno está bien chicos, está bien está bien ¿qué más tenemos por aquí? un galaga bonito de Namco galaga X si ha disparado solo me da un suspuncio mola esa música ampliada mola esa música ampliada mola esa música ampliada bueno bueno galaga en modo fácil o 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 empieza la publicidad y los que no estéis suscritos pues nada a ver ya me contaréis si es de algún preservativo porque últimamente están metiendo unas publis oye idiota no te defiendes madre mía o 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 pa' que verdad venga maravillas de snk de ayer y hoy presenta una producción de snk playmore metal es look 4 mobile e e e e e o 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 pasable 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 o este que curioso será igual distinto vamos a ver otro metal slug más que me llama curiosidad porque es pública por sega que sonido queremos que sonido queremos que sonido queremos o 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 a ver tengo la resolución no no tengo la resolución en otro me ponen esto hoy ano pero este no oficial así que pasando vamos a ver cosas conocidas este parece bonito vamos a ver esta cosa de Namco no estaba mal verdad o 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 Bueno Oye, pasable Pasable, pasable Sacrilegio 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 Los gitanos de la cabra, ¿verdad? Hay muchas músicas que parecen de los gitanos de la cabra Mejor se queda aún con el tempo al rank que con esto Pimbal, falto de resolución Parece que los efectos de sonido están hechos con una armónica Mira si empezamos con complicaciones de diagonal y cosas así Imaginad esto en el móvil como para matar a alguien Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socorro! ¡Pero déjame coger la espinaca por lo menos! ¡Qué bárbaro! ¡Pues voy a coger! ¡Pues voy a coger! ¡Pues voy a coger! ¡Ah! ¡Aquí es fácil! ¡Al estar en fácil no hay bruja! ¡Menos mal! ¡Mejor tengo más probabilidad de todo! ¡Ánimo Raúl! ¡El modo fácil es realmente fácil! ¡Manco en acción! ¡Qué cabrón! ¡Pero déjame bajar por lo menos! ¡Pero déjame bajar por lo menos! ¡Pero déjame bajar por lo menos! ¡Menos mal! ¡Pero déjame bajar! ¡Pero déjame bajar por lo menos! ¡Pero déjame bajar por lo menos! No me ha tocado No me ha tocado, no me jodas Bueno, está bien Está bien Me gusta bastante ¿Para qué os voy a decir lo contrario? Esto viene supuestamente Del postal Pero un tanto especial Es el postal, ¿veis? Esperemos que no se vea nada Hoy que le pasa la pierna, pobre mujer ¡Este viene! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy por lo menos de un pixel art semidecente aunque en serio esa pierna se da problema en emulador porque mira se me queda un pedazo de pierna el otro Apágala tú, mujer Buenas Primus, ¿qué tal? Si no, yo también creo que la emulación va mal Hay cosas partidas por ahí Pues bonito por lo menos ¿Qué plataforma es esto? Y... Hoy es Java todo O sea El móvil de tu preferencia Lo que es Java todo dice Ojo, que este es En... a ver En Mofun No es JavaScript Nada, no funciona Qué pena Se supieron que es Mofun Venga, vamos a atrevernos con cosas Más ambiciosas Más ambiciosas El jabato ese conmigo que leía de tu padre Dí que sí, hombre, dí que sí Toma ya Project Gotham Racing ¿Qué os parece? Atrevido, ¿eh? Más ojo, que tal, nada bueno Ahí está ya Acordeón Claro, en París hay acordeón Qué pena, estuve aquí en Bizarre Creations Y sí Desde el Metrópolis Street Racing Eran juegazos ya No hace falta más, no hace falta ver más No hace falta ver más Porque no hace falta ver más Uy, qué miedo Venga R-Taxian Pantalla vertical ya Empezamos mal No hace falta ver más No hace falta ver más De verdad no podían tumbarla De verdad no podían tumbarla No hace falta ver más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si hay alguna opción en el menú que nos deja poner vertical. Total no es muy difícil que me mate. Settings. Aquí desde luego no. No. ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, vamos a ver qué tal algo que de por sí era vertical, ¿verdad? Por ejemplo... Un Raiden... Un Raiden chino. Un Raiden chino. Un Raiden chino. Un Raiden chino. La versión tranqui del Raiden, como podéis ver Los amigos tienen un extraño mal de San Vito, el baile de San Vito La música es de Dragon Ball Z, oye pues podría ser, son chinos Everything is possible Más, tiene 3 metas Más, tiene 3 metas Más, tiene 3 metas Lo menos suave, pero está menos transitado esto Hay poca gente en este campo batalla, por dios Así, no, 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 no La revista se acoge ahí, de verdad Tara, ta, ta, ta ¿Verdad? Eso estamos diciendo por ahí mira hace multibag se sabe exactamente la canción y no estoy muy ducho en banda sonora Dragon Ball pero como digo son chinos así que cualquier cosa es posible a ver tengo tres raides más son de los mismos con AS, con AS este está hecho por otros, pero también es chino Raiden 4 miedo me da Raiden 4 miedo me da miedo me da ahí este seguramente había que conectar la música esto es directamente malo no no oh cielos hablando de gráficos innecesariamente grandes ya veréis este vais a flipar no 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 le han dejado el que toca el piano en el hotel hacer la banda sonora me dame un walk vamos a ver, si es que no atrevemos con todo gamebloff y como no te vas a atrever con Rayman que al fin y al cabo es de la casa y al fin 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 que sonar los efectos sonido que en teoría tiene no está mal bastante logradito por lo menos bueno cierto nivel de esfuerzo se ve aunque tengamos todos los poderes ya de entrada bueno no está mal bonito de este estabais hablando antes a ver que tal se controla esto Resident Evil Confidential Report o sea me paso por el forro todo básicamente por Dios es un RPG es un RPG RPG recién débil más cartonesco de lo habitual y ahora que tengo que poner sí madre mía ¿qué voz 10? 10 no esto es es horrendo es simplemente horrendo señores señores horrendo 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 ¡hombre! ¡hombre! que raro Konami tirando de IPs antiguas para usarlas en móvil nada raro sabéis que es esto ya veréis ahí va versión versión game maker por ahí ¡hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Más energía, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y espérate que veáis este No, no, hoy no mejora nada Nada mejora La resolución de esto, por Dios El Samurai Shudao vuelve Fijaos, este es del 2004 Sería para teléfono así, pequeñito Ubicaos en el espacio-tiempo Y en el tamaño de las pantallas, ¿sí? Le falta un frame-off, sí Nada más, ¿eh? Un frame-off Otro que tengo que mirar la pantallita pequeña Para enterarme de algo Y aún así no me entero Dios, me libre y me aguarde Creo que era esto ¡Ay, qué miedo! A ver El terror sigue Atacándome Claro, si no, no sería el Java Apocalipsis Atención a esto ¡Oh, cielos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Continúe Como lo diga Continúe, tío Ahí Es Sensible Soccer Versión de Tranquis ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Honcle! ¡Vamos a ver! No sería el besero way ¡Eh! Acaban de marcar el gol más estúpido del mundo ¡Mirad, mirad! ¡El campo! ¡Mirad el tamaño del campo, por Dios! ¡Es futbol sala esto! ¡Mirad el campo! ¡Mirad el campo! ¡Mirad el campo! ¡Atención! ¡Mirad el campo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Spiderman! ¡Gasnapiro! pero está bien como remake me gusta si fueras un pelín más suave no está nada mal o cielos que es esto qué miedo me da esto que os voy a poner ahora y 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 cinco años después hicieron yo creo que es parecido al de gameboy advance pero parece que no lo vamos a poder ver y no tira ah ahí Venga, mucha intro, hombre No se da que amplio con este No se porque está en ching, no No se, además Se cuelga, oh Que pena Adios Aquí un amigo que nos faltaba Aparecer Y no se si va a aparecer Tío ¿Qué pasa? Que te has colgado antes A ver Ahí está Un otro emulador ¿Qué es esto tan pequeñito? Sonic 2 Crash Toma ya Oye No se, asesí No Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Pero esto es brutal! ¡Pero... ¡Qué bueno que está! Yo lo he puesto con total desconfianza. ¿Para qué queréis que os diga? Yo lo he puesto con total desconfianza. ¡Pero lo he puesto con total desconfianza. ¡Pero lo he puesto con total desconfianza. ¡Pero lo he puesto! ¡Pero lo he puesto con total desconfianza. ¡Pero es tremendo! ¿Eh? Me diré que es el único juego de móvil que he puesto hasta ahora y me quedaría aquí jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya solo por la resolución que tiene, tiene que ser en móviles más recientes. ¡Suscríbete al canal! 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 En otra ocasión. ¡Saluditos! ¡Chao, chao! ¡Otro fuera! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero!